Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Las posibilidades de aprender por fuera del aula de clase evidentemente son mayores que dentro de ella Sin embargo son pocos los escenarios que permiten acercarse al conocimiento Uno de ellos está ubicado en el Maniposario de Andoque en el corregimiento de los Andes Allí se construyó un mapa de Colombia para que los niños y niñas se acerquen de una manera vivencial a lo que es Colombia La recrea de este asuntico ha sido con flora y fauna Con el concepto de la importancia de sus nevados, su hidrografía, sus etnias, fauna Muy importante me parece la fauna y la flora Colombia es de los primeros en el planeta Andoque es un actor social aliado estratégico en este proceso de educación Que estamos adelantando desde la corporación En la implementación y asesoría a instituciones educativas En el desarrollo de su proyecto ambiental escolar Y la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos educativos En este lugar se puede conocer no solo de la flora y de la fauna Sino también de las culturas que habitaron nuestros territorios Que constituyeron nuestro patrimonio ancestral El mapa hace un recorrido por las diferentes zonas del país Y permite conocer de otra manera las regiones de Colombia Hemos aprendido mucho sobre las culturas de las diferentes partes de Colombia Sobre las cosas que ellos hacían Cómo eran antes y cómo son ahora Cómo podemos conocer más todo esto Y es mejor porque nosotros hemos recorrido todo esto Y entonces conocemos más Si estamos encima como del mapa Y nos ha mostrado como ejemplos De las culturas como lo que hacen ellos Y lo que ellos preparan de su cultura Cuando los estudiantes se involucran Y viven directamente La situación de cada una de las regiones naturales de nuestro país Podemos abordar el tema de la contaminación De los residuos sólidos Cómo impactan desde la ciudad A los diferentes ecosistemas Cómo puede trascender nuestra acción Desde nuestra casa En todo el tema ambiental de nuestro país y del mundo Es la forma más efectiva Y fundamental En que los estudiantes en una jornada de dos horas Pueden adelantar un periodo completo académico de clase La educación ambiental es una parte Que para la CBC es fundamental en su quehacer Ya que por cuestiones de territorio No puede estar omnipresente en todo él Por otro lado lo que se busca es tener aliados En el cuidado y la conservación Y que entre todos construyamos país Sensibilizar a los chicos Para cuidar lo que nos queda Que yo creo que son los herederos del planeta Es muy difícil Convencer a una persona de 70 años A cuidar Porque pues no tiene esa educación Y los niños sí Los niños sí le van a transmitir A los más pequeños Este es un trabajo En los que todos aportamos La corporación con su conocimiento técnico Las instituciones con sus diferentes perfiles Que manejan en el relacionamiento con la comunidad Y convocando voluntades Podemos llegar a acuerdos Donde beneficiar la calidad de vida De los colombianos y los vallecaucanos Si desea conocer más Sobre el mariposario Andoque Y su programa de educación ambiental Comuníquese con la oficina de la CBC Al teléfono 331-0100 O al 514-2989 La naturaleza siempre advierte Por ello escúchala y obsérvala Si durante las épocas de mucha lluvia Se observa un aumento desmedido Del caudal de los ríos Ponte alerta Porque puede venir una inundación Respetemos y cuidemos la naturaleza Comunidad avisada No cae en desastre Una campaña de salvavidas De la CBC Conéctese con nosotros Al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56 Número 1136 Edificio de la CBC En Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó La Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca Comprometidos con la vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video